El partido de Santiago Abascal dice, Vos recela de las palabras de Reyners y afirma que la Unión Europea se desentenderá de la amnistía. Ahí tenemos la noticia que saca de hoy. El jefe de la delegación de Vos en Bruselas, Boussadez, ha asegurado en la red social X que Bruselas no hará nada contra la ley de amnistía. De Pedro Sánchez ya ha criticado a quienes decían que Europa nos salvaría. Pues señor Vera, en esas críticas también iría a usted que acaba de decir que Europa nos salvaría. No, no, pero es que no es incompatible. Yo creo que Boussadez puede tener muchas razones en lo que dice. Es decir, lo que es bastante difícil, lo que yo veo bastante difícil es que al gobierno español le vaya a tumbar esta legislación. La Comisión Europea o el Parlamento Europeo, que son las entidades políticas. Que podrían pararlo, ellos si quisieran. Eso, es que además es difícil que lo puedan parar. Aquí donde solamente se puede parar es en la justicia europea, en los tribunales. El Tribunal de Luxemburgo, ahí es donde efectivamente, primero, si el Supremo Español, y ojalá que lo haga y supongo que lo va a hacer, presenta una cuestión prejudicial, pese a que están intentando por todos los medios que no tengan validez los procedimientos prejudiciales, la realidad es que como eso está admitido por la legislación europea, eso se va a admitir y por tanto eso paralizaría de pronto toda la tramitación. Y esto sería muy positivo. Y el Parlamento, perdón, y el Tribunal de Luxemburgo, bueno, ya veríamos que resuelve. Pero yo ahí sí tengo más esperanzas porque es un tribunal muy independiente. Y efectivamente hay dos cuestiones, dos cuestiones que son tremendamente graves, que son la del terrorismo y la de la malversación, la de la corrupción. Es que no tiene nada que ver. Y además, luego está la fundamental, que es la de la igualdad, que es la que pueden decir los etarras al final. Y bueno, es que delitos de terrorismo en Cataluña sí, pero los del País Vasco no. Entonces lo plantearán y seguramente lo ganarán. Porque con una ley que dice que se pueden amnistiar los delitos de terrorismo y como la Constitución dice que los españoles son todos iguales, somos iguales ante la ley, pues los terroristas de ETA dirán que ellos son iguales ante la ley, que por tanto también tienen que ser amnistiados.